Aquí cuando todo el mundo se ha engañado siendo el típico de tiro, que estén sin chalecos, salimos nosotros fresquecitos y le vaciamos el freno. ¡Ey! ¡Ven el dropping! ¡Ven el dropping! ¡Ey! Me quitaron todo el culo, espérate, dame un break. ¡Dale, dale, dale! ¡Abajo, dale, dale! ¡Dale tu boca, dale tu boca, matame a la tanta larga... ¡Dale una vuelta! ¡LIVE y de esta flestra de ahí! ¡'... ¡LIVE y de este lado! ¡LIVE y no se de de lado, que no va a estar! ¡AY! Caza, 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 caza... ¡Techo, techo! ¡Tres! ¡Fájale! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Vamos, 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 chicas!